A mí nada más me importa la gente que me quiere, que obviamente es... Parece ser que todo lo seguido es tanto de Alejandra Guzmán como de Frida Sofía, cada vez pierden más y más las esperanzas de que madre e hija lleguen por fin a una reconciliación. Después de estas semanas tan escandalosas para la dinastía Pinal Guzmán, ahora la situación se vuelve a tornar tensa, ya que acaban de surgir unos mensajes por parte de Frida Sofía, que nos dan a entender el sentimiento tan fuerte que todavía siente esta joven por su madre. Definitivamente una de las cosas que más nos sorprendió y que causó muchísimo revuelo fue que Alejandra Guzmán le diera todo su apoyo a su padre, el rockero Enrique Guzmán, y que le diera la espalda a su propia hija. Después de haber estado algunos días con bajo perfil y de haberse cambiado el nombre en redes sociales, donde ahora se conoce como Frida Sofía Moctezuma, la joven cantante compartió una felicitación y un mensaje con una enorme dedicatoria para el Día de las Mamás. Ahora más que nunca nos queda claro, una relación entre madre e hija es casi imposible, en verdad se necesita de un milagro. Frida Sofía mandó un muy fuerte mensaje y una emotiva felicitación para su madrasta Beatriz Pasquel, con quien mantiene una muy, muy cercana relación desde que era más joven. Frida Sofía compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía de su padre Pablo Montezuma con Beatriz Pasquel. En esta Frida dibujó un corazón en color rojo, sobre el cual escribió Happy Mother's Day, que quiere decir Feliz Día de las Madres. Pero lo que más nos llamó la atención fue el siguiente mensaje. En este nos dimos cuenta de la muy tormentosa relación familiar que existe entre Alejandra y Frida. Este mensaje dice lo siguiente. Este Día de las Madres encuentran la empatía suficiente para comprender y asimilar que no todas las mamás son como las de ustedes. Hay madres que dedicaron su crianza a insultar a sus hijos, creándoles inseguridades que se reflejaron en sus relaciones interpersonales de adultos. Hay madres que estuvieron a punto de matar a sus hijos. Hay madres que encubren a los violadores de sus hijas. Hay madres que usaban a sus hijos como instrumento de chantaje para sus parejas. Esos hijos o hijas no quieren ese tipo de personas en sus vidas, y eso está bien. Si tu amigo o amiga, pareja o algún familiar no quiere convivir con su mamá, no lo o la presiones. Solo esa persona sabe sus razones, respétalas y valora que esa situación te parece muy lejana, gracias a la mamá que tuviste la fortuna de tener. Las declaraciones de Frida Sofía pusieron en el centro de conversación al rockero Enrique Guzmán. Después de la entrevista que Frida realizó con Gustavo Dorf Infante, salieron a relucir diferentes episodios de la vida de Guzmán, donde podemos ver que él efectivamente toca disimuladamente a diferentes mujeres, una de ellas la famosa cantante y actriz Verónica Castro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!